qué tal amigos de trail running review estamos aquí en la feria de utmv 2017 y de la casa americana nathan os queríamos presentar la nueva mochila de 2,5 litros esta vapor zack de zack miller de acuerdo una mochila destinada seguramente a cortas distancias o entrenamientos diarios porque tiene esa capacidad de 2.5 litros aunque ya veremos que es bastante elástico el material esta es la mochila como podéis ver un bolsillo trasero muy elástico además con buena ventilación perforada en láser de acuerdo para ganar en transpirabilidad y este bolsillo con cremallera para guardar las cosas que queréis que no se caigan o por ejemplo un teléfono móvil algo que queréis resguardar de los impactos etcétera etcétera me la voy a poner para enseñaros la zona delantera comentaros que es una mochila de tan solo 113 gramos y que estará disponible en 2018 por un precio recomendado al público de 129 euros una mochila que estará por debajo de la vapor krar que ya vimos años anteriores dos cintas elásticas de fijación una cinta que además tiene un punto elástico como podéis ver viene con el precio con dos soft de la marca hidra pack de 355 mililitros lo característico de estos soft fijaros tienen un esqueleto en la zona interior como una columna vertebral para mantener la consistencia de los bidones además de esto como podéis ver aquí también tiene un pasado una pestaña para fijar los bidones y estas cañas más largas para facilitar digamos la hidratación que se pueden pasar por estos pasadores que también son elásticos de tal manera que quedarán sujetos y no nos votarán a la hora de correr adaptar a bolsa de hidratación trasera también podéis llevar una bolsa de hidratación trasera y como veis muchos bolsillos con facilidad de apertura con un pequeño velcro podéis acceder a este bolsillo que es bastante elástico y también a este bolsillo lateral para llevar y perdón alimentación alguna barrita alguna bolsita de pastillas de sal geles etcétera bastante fácil muy muy ligera y de momento la verdad es que se nota bastante bastante estable y creemos que a la hora de correr nos funcionará perfectamente os recordamos vapor zack estará disponible en 2018 129 euros y tan sólo 113 gramos nosotros como siempre la probaremos en trail running review puntocom y os diremos qué tal funciona y también animaros a seguirnos en nuestras redes sociales y si no habéis hecho ya suscribiros a nuestra newsletter hasta la próxima y